Bueno, el distrito de Albecia, no, hablábamos con la gente de Saladero Cabal, bueno, las medidas en la parte urbanizada ya se están tomando, que son, digo, dos puntos fundamentales, tanto Albecia como Saladero Cabal, y son vulnerables, digamos, dentro de las inversiones, no, digamos, más para, bueno, después ya tenemos que hablar de Pasando Santa Rosa de Calcine, que allá está en alto, no tiene ninguna preocupación de nosotros, ¿no? Claro, claro. En las zonas bajas de la costa de Albecia, principalmente, si hay lluvia, con el río Alto se puede llegar a inundar, ya están instaladas las, no sé si me estás escuchando, Oscar, las bombas. Sí, te escucho. Sí, qué tal. No, pero, a ver, te quiero decir, por ahora, bueno, no hay fenómeno de lluvia, no ha llovido, sí hay una parte que sigue creciendo, que el, digamos, al norte del club El Alcón, por ejemplo, sí, es una parte que sigue creciendo, se inunda porque no hay defensa. ¿Y peligra la fiesta, Oscar? Para día en la ruta. Nosotros tenemos una charla pendiente para la jornada de mañana con el presidente comunal, por las medidas que se está tomando y se está tomando los recados necesarios. Pero también hay que sumarle que, digamos, la zona de la costa, o al menos los presidentes comunales estaban más preocupados por organizar la lista de candidatos que por lo que sucede. Eso pasa en todos lados, ¿eh? Sacémonos las caretas, digamos, por decir, un periodista tiene que decirlo, realmente así. La gente está más preocupada por organizar la lista que tiene hasta el 9 o el 3, la presentación que, bueno, por la problemática social que tiene la comunidad, ¿no? Oscar, ¿cuáles son las listas que están, cuáles son los candidatos? Bueno, mirá, los rumores son un montón, es decir, hay un montón de rumores. Sí, candidatos firmes, es decir, que vos decís, ya son candidatos, el actual presidente comunal, Luciano Bertossi, Enrique Winkler, también es candidato a la comuna, obviamente, no sé si va a ir por el frente y por afuera, pero es candidato. Bueno, y después hay una serie de candidatos, puede decirte, 4, 5 o 6 más, que van por diferentes frentes, pero que no están confirmadas. Recién lo vamos a saber seguramente el día sábado, cuando el viernes se haga una presentación en el lista, y el último plazo, bueno, ahí vamos a saber, pero sí está el frente que seguramente organizará el expresidente comunal Víctor Flores. Hay otro grupo que también estaba dentro de lo que era antes el grupo de Víctor, pero bueno, ha decidido ir a parte. Está María Itatía Andilla, que está realizando la lista por el sector de Palo Oliver, está Víctor Hugo Gaúnez, que está realizando la lista por el sector renovador, y te puedo nombrar que es más. He escuchado, Oscar, y a ver, ¿hay internas? ¿Se nota la interna a las PASO? Porque me decían que en algunas localidades van uno por cada frente, y no, no, las internas son un poco, las PASO son un poco al cuete, diríamos, hablando así. Sinceramente, sinceramente, yo creo que la gran mayoría van a hacer ir a las PASO, van a ir por las colectoras, para regalar, solo que se puede ver que en nuestra localidad tengamos cinco listas en octubre, es decir, ¿no? Lo que digo es que aquellos que saquen mil votos van a ganar las elecciones, por decirte algo así, ¿no? Aquí que tenemos más de 5.500 votos, cuando más se divida el Estado, obviamente que tenga por lo menos mil votos, cuando más se divida el Estado, obviamente favorece al candidato que tenga esa entidad de votos. Si realmente, en caso de acá, por ejemplo, te comento, está la actual Presidenta Comunal, y no sabemos si hay otra lista, creo que va a ser Martelo Duca, y no sabe si va a ir a interna o no, creo que hemos charlado así muy, muy levemente con el candidato Martelo Duca, y siempre era lista, le pido que vayan a la interna para definir las cosas, qué armar las PASO, y como gobernista, si ganan las PASO, ya se gana el próximo presidente de Comunidad, y si pierde, ya, directamente, es una campaña. Hay gente que va a depender, obviamente, del candidato y quien lo acompaña, si dentro de las PASO, digamos, para las elecciones internas o no. Bueno, como mucha gente ha elegido ir en alguna colectora para no ir a las PASO, ¿no? Porque también las elecciones y las PASO se prestan para muchas antimañas políticas. Claro, claro, por eso. En los diferentes sectores, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Acá hay mucha gente que ha perdido las elecciones habiéndola ganado tranquilamente, pero bueno, las PASO que se marginan por allí y yendo a octubre tienen mayores chances, ¿no? Cuando más de día están las aguas, mejores son para los candidatos. En cambio, cuando más cerradas están, usted entiende que se concentra el poder en dos o tres personas, nada más. Entonces, creo que eso es lo que se va a ir. Yo creo que a partir de la semana que viene que vamos a prometer un informe pormenorizado porque vamos a tener realmente todos los candidatos y qué más, que podemos hablar también de los candidatos, ¿no? Sí, porque está cerrando el 9, así que el 9 vendría a ser el sábado, no, sábado el 9, no es este, no estoy hablando. El viernes 9, por lo menos, el viernes 9, y bueno, después creo que tienen 72 horas como para calificar algo. Sí, 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 sí. Para calificar, pero creo que está más así, pero si nosotros escuchamos un poco, ustedes que están más así en la misma ciudad de Santa Fe, realmente ha sido feroz. No la interna entre lo que llamamos frente a la política cívico y social, el radicalismo, el cambiemo. No, no, no. No, realmente se han vivido completamente todos así. Sí, sí, sí. Sí, acá también, acá hubo, supuestamente, dos listas concejales, por un lado el socialismo y por el otro lado el radicalismo. Pero, a ver, con una... Acá puedo poder comentar, por ejemplo, que hay gente que estuvo con una determinada persona en las elecciones anteriores, conformó una lista, consiguió trabajo, gracias a estar en esa lista, hoy a esa misma persona viene y hace otra lista. Se puede llegar a decir que, ¿cómo es la política, no? La verdad que es bastante sucia, ¿no? La verdad que, sí, bueno, realmente es lindo, pues, charlar sobre política, hablar sobre política, proyectar ideas y todo lo demás. Y para nuestra localidad hay muchísimas cosas por hacer que vienen de años con promesas. Queremos que algún gobierno se digna a hacer, ¿no? ¿Está conforme la gente con el presidente actual, Oscar? ¿Cómo? ¿Está conforme la gente con el presidente actual? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué es lo que pretende la gente? ¿Qué se hizo? ¿Qué se...? Mira, te puedo decir que no. Yo te puedo decir que no. No es que no sea... Luciano Bertón, sí, excelente como persona, ¿no? Claro. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de diferencia. Creo que los empleados comunales realmente se sientan muy cómodos trabajando con él. Sí. No han tenido el acompañamiento para tomar decisiones importantes. Y por allí también ha pecado en su juventud. Claro. Ha pecado de no haber estado seguramente en algún puesto anteriormente o trabajando en algo que te le hable un poco más el panorama, ¿no? Porque por allí también cuando vos llegás, el tema llegás, pero entonces cómo se desempeñaban esa función. Y desempeñarse una función pública, siendo la máxima autoridad de una localidad bastante compleja, digo, porque hay muchísimos problemas que realmente, seguramente apagará los celulares todas las fines de semana si quiere ser ronquido. Realmente hay... Es verdad, porque hay mucha gente que lo quiere localizar y no puede, ¿eh? Lo llamaba por teléfono. ¿Cómo? Que hay mucha gente de Santa Fe que lo quiere localizar y no puede. Seguramente... Bueno, la verdad es que... A ver, te quiero decir que hay gente que está muy conforme con él. Sin duda, dice. En el aspecto cultural, ha reclutado un montón de cosas. Bienvenido sea. Pero falta la parte social. Sí. ¿Cómo trabajo en la parte de servicio? ¿Qué brindo a la localidad? ¿Qué... cuando tengo que tomar decisiones, ¿cómo las tomo? ¿Sabes qué decisión es un proceso mental regional? Y que realmente la tomo y no puedo darme detrás de cada día. Entonces, debemos pensarlo. Realmente, hay cosas... Marisa lo sabe, porque Marisa ha trabajado también para anteriores gobiernos. Sí. Digo, el basurero comunal de la localidad de Lucia. Sí, totalmente pegado a uno de los barrios más populosos que tiene la localidad, que tiene más de 4.000 habitantes, el barrio Santa Terecita o el Perno, como quieran llamar. Viene de antaño. Creo que desde que se volvió la política, lo vamos a trasladar. Vamos a sacar el basural de allí. Pregunto, ¿algún candidato el próximo lo irá a trasladar? ¿Será tan difícil conseguir un crédito a través de Promuvi? Comprar una hectárea, que hay montones de sierra que van a trasladar a un kilómetro de la tarea y trasladar a ese basurero para sacarle, por lo menos, la parte higiénica. Todavía está el tema del basurero, Oscar, es increíble. Bueno, yo te estoy diciendo... Aparte, el pueblo de la gente se queja del tema de la basura, eso es verdad. Nosotros vivimos acá y realmente es una problemática ambiental, social, higiénica, de salubridad, porque también, así, un poquito más allá, me gustaría que venga, lo compro, y me gustaría invitarlo al conductor del programa, que venga, lo compro y se pare en el barrio donde mueven realmente las poceras, los camiones almoféricos, y pueda ver y sentir el perfume que proyecta el medio ambiente. Entonces, a ver, ¿sería tan difícil para un presidente comunal trasladar un basurero comunal? ¿Sería tan difícil, en vez de gestionar por una máquina, gestionar para comprar un terreno, para trasladar el basurero comunal? ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Solamente con eso? Creo que ganan las elecciones. Sí, no creo que se necesitan muchas obras, sino las importantes. Por ahí un presidente comunal cree que mostrar colorido, fiestas y todas esas cosas es importante, pero la gente necesita limpieza, iluminación, servicios, Oscar, los básicos. Pero, pues, escúchame lo que te estoy hablando, ni te hablé de iluminación, ni de limpieza, te hablé de salubridad, nada más. Es inhumano vivir al lado del basurero. Totalmente. Es inhumano vivir donde, imagínese si usted, por ejemplo, no limpia el sanitario por una semana. Ay, Dios mío. Sí, 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 Dios mío. Es así, lo que te estoy hablando es real y también que cae de la lógica. Oscar, la gente de los pueblos generalmente siempre, esto que vos decís es muy jugado, pero bueno, sos periodista y yo, cuando uno quiere sacar al micro gente, uno sabe que vos estás trabajando de forma independiente y eso es lo interesante. No tenemos intención de darle, de ser partidaria de nada. Sí. Sí, Marisa, nosotros trabajamos en forma independiente. Vos sabés que el programa es que están todas las voces. Y lo que les digo a ustedes a través del celular, yo lo digo a la actual presidente comunal, no sé qué para vos. Totalmente, pero lo que yo te pregunto es lo siguiente, Oscar. Se lo digo a la gente del gobierno, a mí me toca hacer la roble función, soy docente secundario, hago programas periodísticos, estoy trabajando para el cable, hago locuciones, estuve trabajando con los gobiernos provinciales, en la presentación de Estana Toda Cosa, junto a Roberto Rivero, hace un par de semanas, tres años, y alzada. Sí, yo soy público, no tengo ningún problema de decirlo, porque no tengo compromisos políticos con nadie, pero realmente hay cosas que se deberían hacer. Si vos querés, es decir, llegarte, después decimos, Cayatá es un tarismán, se hacen todas las cosas acá, el lucho junto a más de 60 personas para volver a estudiar virtual, estaba todo aquí y se llevó a la localidad de Cayatá. Increíble. No tener el nodo del vuelo a estudiar virtual, donde este fin de semana más de 180 personas estuvieron presentes. Cuando tranquilamente, en Iglesia, ya que teníamos Macías, Saladero, Iglesia, todo este conjunto de personas que le dio a un vestido, ¿por qué no el nodo aquí en la localidad de Iglesia? Oscar, ¿la gente habla? ¿Se queja? ¿Participa? Porque, dice que nos ponemos todo el orgullo por atrás, pero cuando llega el momento... Pareciera que nosotros somos la oposición, no sé si estoy en la mentira. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. La gente no es que la gente, a lo mejor no tiene el vocabulario, no tiene las palabras para decirse, es un poco de miedo. Hace miedo decir, bueno, si vos hablás, yo te explico tal cosa. Si por las necesidades, a veces no se manifiesta, pero en la gente tiene que manifestarse. Y nosotros estamos en México, por decirse, la comunicación, por eso es que planteamos todo este problema. La gente hoy está pasando muy mal, hoy se ha agrandado la brecha. No estábamos ni en la paracena de los 12 años anteriores, ni tampoco en este año y medio de Cambiemos. Es decir, no nos creamos ellos porque es mentira. Yo creo que se ha agrandado un poco más la brecha, tenemos que esperar, pero bueno, hay gente que está pasando muy mal, no hay trabajo. Si viene el agua en nuestra zona, es una complicación tremenda. Porque si no hay trabajo, no se tiene trabajo, si tiene un dappler todavía, es decir, para los colegios políticos, como se ha prestado siempre, bueno, con el que más necesita. Y la verdad, mientras este cubierto viene de vieja data, estoy hablando del 83 cuando había alumno, estaba en esa misma escuela donde había en clase, estaba refugiado por las clientes. No puede ser que ya para todos 30 años sigamos con la misma problemática social el monstruo prohibido. La verdad es que nos condiciona a veces hablar de ese tema. Sí, sí, totalmente, Oscar. Y te agradecemos, por supuesto, como siempre, la salida muy amplia, lo tuyo y muy franco, que es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros también acá decimos las cosas como son y al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, que no pase otra radio, dijo uno. Cambie. Cambie de canal. Cambie de canal o de radio. Te agradecemos y ponemos en el compromiso, por supuesto, de saber un poco cómo van a integrarse las listas, cómo van a estar confeccionados cada partido, cada frente, para la semana que viene. Así, por lo menos, le pagamos un pantallazo a toda la gente de cómo van a ser las elecciones, las pasos ahí en la zona. Bueno, con todo gusto, además, si ustedes me permiten, también me gustaría hablar del evento más importante que tenemos en la zona y que, bueno, con esta crisis esperemos que no dificulten. Han hecho una gran inversión la gente del Club de Pesca a la Com para poner nuevamente la fiesta y este fin de semana realmente por ir a participar en los grandes torneos. Muchísimos torneos de pesca tuvieron un accidente, así que, bueno, realmente no pasó a mayores y fue material, ya tanto el ruso Sabadini y Chichín Rodríguez, acá, gente muy conocida que le pone mucho el hombro a la fiesta. Pero, bueno, realmente la fiesta del amarillo se viene con todos en el mes de julio, tenemos las fiestas patronales y el vejeo por ahí en julio se viste un poco de fiesta y descoló por la gran llegada de gran cantidad de turismo y generalmente de visita a nuestra localidad más de 50, 60 localidades de diferentes puntos del país. Así que, si ustedes nos permiten la semana que viene vamos a hacer un informe pormenorizado de todo lo que se viene aquí en nuestra zona. Sí, Oscar, con respecto a la fiesta es una fiesta como bien decís con todo, lo que vos decís coincido totalmente, es una fiesta muy, muy importante pero hay una crítica constructiva que quiero realizar al respecto, ¿no? Sí. ¿Qué es este de las instalaciones? Me parece que una fiesta con semejante tamaño a nivel provincial, nacional, donde viene muchísima gente todavía no está en condiciones necesarias para recibir al turismo en lo que respecta a lo que son las instalaciones. Me parece que los baños dejan mucho que desear, lo que es el lugar mismo tiene que estar ya más ampliado, calefaccionado. ¿Qué te dicen las personas que están... vos me escuchás sale de mi risa porque me gusta decir, ¿no? Pero no en poco no es en contra de lo que vos decís, Marisa. Tal vez estemos de acuerdo en todo lo que vos decís. Pero yo te pregunto, por lo menos buscá y después lo debatimos si querés lo charlamos en tu programa o en el que vos quieras. La fiesta del amarillo es organizada por un club que está pegado al río. El año pasado tuvo un metro de agua ante la fiesta exisodual. Y la situación de los baños, por más que hagamos un complejo de 100 baños va a ser siempre la misma. ¿En qué sentido? ¿Me escuchás? Sí, ¿en qué sentido? Va a ser siempre la misma porque realmente está el agua a flor de... No tiene nada que ver, Oscar, porque... A ver, yo te explico una cosa. Cuando uno... A ver, Oscar, vamos a decir las cosas como son. Vamos a ver, Oscar, no tiene nada que ver porque si hay una fiesta y los baños están limpios y ese día no hay inundación o esos días ya está, mínimamente una persona que los vaya limpiando, que haya más baños, que haya más... Que estén pegados a la... No tengan que salir afuera la gente. El lugar es chico, Oscar. Convengamos que no tiene calefacción, que es un hacinamiento de personas que creo que deben invertir. Y es un club donde, si me dicen, bueno, pero sacamos justo plata para poder solventar los gastos de las orquestas, de todo. ¿Por qué no se utiliza el club, le digo a la comisión, durante todo el año en actividades recreativas para los jóvenes, para la familia, para acampar, para hacer actividades donde durante el año se puede recolectar dinero y poder mejorar las instalaciones, donde se pueden hacer actividades a montones, gratis, para los chicos, trabajar en forma mancomunada con la comuna, en poner actividades donde se puedan dar talleres, donde se lo utilice también como un centro de actividades recreativas y culturales. Yo creo que ahí también tienen que poner énfasis. Es una inquietud mía, soy elbeciana, conozco las instalaciones y la verdad que me gustaría que haya una modificación con respecto a ese tema. Pero bueno, vamos a charlar más adelante. Mi deseo siempre es que el éxito sea como siempre en la fiesta del amarillo, pero bueno, es una inquietud que tengo yo como visitante, como elbeciana y creo que mucha gente le ha escuchado decir lo mismo. Así que bueno. Bueno, Marisa, ha sido un gusto de estar en contacto con ustedes, nos prometemos para la semana que viene, el próximo miércoles si a ustedes les queda bien. Sí. Vamos a estar sabiendo, ¿eh? Perfecto. Te agradezco. Gracias, Oscar. Un abrazo. Un gusto, hasta luego. Chao, chao.